hey hola que tal gente de youtube espero que estén súper bien bueno pues esta es la primera aparición de mi gta 5 este es el departamento que tengo tengo muchas propiedades también es que tengo este juego desde hace mucho tiempo desde que empezó entonces quería enseñarles más o menos como estamos con este rollo tengo muchas ubicaciones pero si se les enseño el vídeo se me haría muy 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 largo y honestamente no les gustaría tengo también mi buen arsenal como no solo que si está bien loco ahorita esa cuenta la tengo como por el 2012 13 no me acuerdo muy bien pero si ya tiene hace mucho tiempo me voy a ir en mi favorito en mi consentido ahora que lo que lo ven vámonos y espero enserio que otro sujeto porque aquí siempre en gta siempre hay sujetos que tienen la la bellísima idea eso sí de destruir carros ajenos y cosas así voy a subir un poquito el volumen mi hijo de la fregada se lo estoy diciendo se los dije no puede ser ok pues básicamente esa era la intención de que vieran donde está el perro y no llega el momento en que si no mancha si te si te frustra que a ver nos podemos hallar no la verdad aquí si es una una locura vamos a llamarle el seguruki bueno pues ya que por el perro deme su carro deme su come ay perdón 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 se acabó de cumplir no me vayan a matar bueno vamos a empezar mejor una actividad porque si si seguimos a leer libre ya no 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 va a funcionar no va a funcionar no va a funcionar a ver unas carrerías por ahí ahora pues si muchachos son muy padres ahí viene ahí viene cállate cállate no se lo que sea como te llames pero si pudiera dispararle oh le dio le dio ahora perro le dio ahí está eso es por mi carro ¿cómo cayó? amigos creo que si cayó es que no manches andaba con su pinche helicóptero jodiendo a medio mundo pinche de la madre que hacen bueno otro helicóptero no no les voy a hacer daño aunque podríamos hacer algo divertido ups no tenemos nada vamos agregando nuestra partidation todo bien todo bien nada anormal vámonos vámonos ahora si todo iba pinches muy bien pero al momento de entrar la pinche interfaz de como se dice de GTA había un sujeto que tenía mal su micófono y se escucha realmente todo como se escucha muy feo y entonces pues no se iba a poder ver el video así que esa es la razón porque voy a narrarlo mejor porque cagaron el video gracias bueno bueno aquí todo iba muy bien sinceramente ya la verdad es que les he explicado todo mi pinche desmadre pero bueno pues aquí ya va a empezar la carrera principalmente lo que yo suelo hacer es darle ese impulso y lo que yo siempre a todo el mundo les recomiendo cuando haga ese tipo de competiciones cuando no hay esquinas no hay nada en absoluto yo lo que suelo hacer es que manejo algo despacio no voy tan rápido el chiste de aquí es no ir tan rápido sino mantener control ¿por qué? porque luego los que los sujetos que comienzan a ir muy rápido cosas así pasa como esto si pueden observar más o menos mucha gente se empieza a caer claro que ellos en su afán de querer ir rápido y si ven que todos se caen se caen se caen se caen uy eso de punto de caerme pues tú vas ganando las primeras ahora es que en tus primeros lugares entonces pues que pinche seguíamos todos tranquilos jugando y en serio esa navecita les voy a garantizar que iba muy bien la verdad como casi nadie tiene control de esas cosas pues todos estaban así como metidos de que ah no no puedo entonces entre más control tengas obviamente vas a quedar en tu en tu primer lugar y pues vaya aquí había tenido yo la pinche fortuna de haber quedado en primer lugar y estaba emocionadísimo de verdad se escucharon el audio pero se escuchaba muy feo y la verdad no tenía caso aparte era mi primer video entonces pues ni pedo tuve que terminar editándolo y no es que sea huevón para editar sino que es que en verdad no me gusta gastar mucho tiempo aquí y pues seguía y seguía seguía completamente feliz jugando como si nada y pues ahí me veían todo feliz bueno continuamos viendo aquí todo iba pinches bien todo bien muy bien se los juro me sentía el rey el ganador de todo y no calcule bien no se lo voy a negar no calcule nada bien y valió madres totalmente y el pinche pedo de GTA es que por ejemplo este al momento de morirte o reiniciar o que o que sigas haciendo todo ese pinche desastre es que pues te atrasas en lugares y ya una vez que te atrases vas a perder todos tus lugares no y más adelante se ponen cosas peores pero perdón como diría yo que le vas a hacer y la verdad otro truco que le digo yo de secreto es que miren pues ahí iba en tercer lugar iba bien perro y pues no por como se dice por este pues por caerme por atrasarme y todo pues pierdas bien seguido muy bien seguido y pues chiscarros aquí miren ese movimiento de campeón y aquí estaba todo nervioso porque dije no me va a alcanzar aquí me empezó a descontrolar siempre en este pedazo ya no me iba a dar el impulso y dije ya valió uff ya chingué ahí y de nuevo la transformación y todo de la chingada ya no me iba a dar ya no me iba a dar Gracias por ver el video. 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 Y pues... Estuve esperando y yo octavo lugar. Eso es lo que más te va a joder en el juego. Siempre te va a dar esa joda. Siempre vas a estar puta madre diciendo como que ya valió. Y no, pues ya fue en octavo lugar, ya estaba pinche resignado, ya estaba hasta la madre también. Dije yo, no, ya valió madres. Pero bueno, sigan viendo la carrera. Bueno, quien tenga el gusto de ver la carrera que la vea, porque pues sí, en verdad me hubiera gustado que le escucharan el audio original. Pero pues estoy narrando, digamos que lo más importante para que lo vean y se diviertan. Creo que fueron tres vueltas y un pinche desmadre. Pero si no, pues yo hubiera ganado. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Totalmente y dije ya Ya estuvo pero Valió madres aquí porque me perdí Dije que pedo que pedo Y ya seguí Y creo que en esta parte del video Un sujeto explotó Se cayó la verdad No sabría decirles bien Según el mapa lo que ha pasado Pero aquí ya pues yo les estaba diciendo Que no se trata de velocidad Sino de control Tengan mucho control cuando jueguen Y pues realmente si van a ganar Porque pues si controlas tu vehículo Todo lo que estás jugando Casi no te vas a caer Y los demás se caen Aquí fue uno que se suicidó Bueno se cayó y ahí pasó Y pum sexto lugar Estaba He hecho Una alegría completa ¡Gracias! 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 Estaba punto a punto De verdad de terminar Y en eso pum Se descontroló mi compañero Porque pues no iba manejando bien Cuarto lugar Dije Ya chingé Dije yo Porque para eso Entonces yo decía Me conformo con quinto lugar Me conformo con quinto lugar Y listo Y ahí iba yo Pero he hecho la madre Yo dije ya Ya estuvo Ya gané Ya gané Ya gané Cuando putazo que me doy Digo ok No hay problema Dije yo No hay problema No hay problema Solo es un pequeño retraso Igual si pueden ver anteriormente Pues me estuve peleando con el sujeto Cuando estábamos con carreras de los voladores Y yo ahí Yo estaba alegrísimo Dije no manches Cuarto pinche lugar Que pinche felicidad Y pues continué Y dije ya estuvo Ya estuvo Ya quedó Y pues realmente Me puse a ver Luego dije Bueno vamos a ver Como van los demás muchachos Y no hombre Es lo que les repito Ya sé que he repetido Una y mil veces Pero cuando jueguen GTA Y vayan a A una competencia No se trata de ir rápido Se trata de tener control Y pues yo me decía No manches Miren valió madre Se cayó Y quedé en cuarto lugar Y dije bueno Voy en cuarto lugar Dieciséis minutos De carrerita No me dieron Nada de experiencia Por cierto Los perros Dios se mamaron Y Pues Me quedé muy contento Porque gané como Creo que Siete mil créditos En el juego No lo sé No lo sé Ahí va Sí Siete mil seiscientos Veinte me había ganado Y ya dije Pero bueno Gracias por ver el video Chicos Nos vemos hasta la próxima Y cuídense Mucho Adiós